¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasu que les presenté un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo conseguir el kunai, el arma mítica. Así que vamos con el intro. Para que nosotros podamos conseguir el kunai vamos a tener que venir con nuestro nuevo NPC Kakashi. Kakashi se encuentra aquí y vamos a ver que él tiene ahí kunai con sello explosivo. Ahí está, lo compramos y ya tenemos las armas míticas. Para que quieran ver exactamente su ubicación en el mapa es aquí. ¿Cómo funcionan los kunais? Simplemente nosotros estamos aquí, apuntamos y lanzamos. Ahí está, hacen 35 de daño cada tiro y son explosivos. Entonces vamos a poder hacer bastante daño. Interesante cómo son. Así que amigos, es la manera en la cual lo pueden obtener. Ahí está, puedes seguir comprando, puedes comprar tres. Cuesta 150 de oro. Espero este video les haya servido o sea de su ayuda. Y así que si les gustó, dejen, dejen su manita arriba y compártanlo con los amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.